Poco más podemos añadir de nuestro IBEX 35 que no dijéramos en el análisis semanal el viernes pasado. Nada ha cambiado sustancialmente, más o menos todo sigue igual. Es cierto que desde el miércoles de la semana pasada la renta variable europea se ha revalorizado de media en torno al 6%. Durante este periodo ha sido nuestro selectivo el que se ha mostrado más débil que la media. En cualquier caso lo que es evidente es que seguimos en fase de reacción o consolidación proporcional a las alzas previas porque no tenemos ninguna figura de vuelta alguna ni ninguna señal que por momento nos indique que el suelo de la actual corrección se ha visto a los 9.654 puntos. De hecho, se podría decir que justo en este momento estamos en zona de nadie, a mitad de camino del soporte a los 9.650 puntos y de la resistencia, en los máximos anuales, de los 10.552 puntos. Ahora bien, si hago caso a lo que veo en el resto de índices europeos y en el Nasdaq 100, índice adelantado de Wall Street, debo pensar que hay una mayor probabilidad de seguir escalando posiciones a las próximas sesiones que de caer en busca de los mínimos de la semana pasada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!